¿Qué tal? Ya sabéis que siempre os propongo recetas sabrosas y a la vez saludables. Hoy vamos a preparar un plato que contiene mucho calcio, tan importante para nuestro organismo. Os sorprenderá que es vegano. Vamos a prepararlo con tofu, una gran fuente de proteínas, que lo vamos a cocinar al curry con verduras y usaremos ideal avena. Comenzamos. Hervimos el arroz con un poco de sal, unos 15 minutos a fuego medio. Mientras, cortamos el tofu en dados y lo doramos en la sartén con un poco de aceite, sal y pimienta. Reservamos. En la misma sartén salteamos las verduras, salpimentamos y removemos a fuego vivo durante 4 minutos. Bajamos el fuego e incorporamos las especias, jengibre en polvo, comino y curry. Y ahora vamos con nuestro secreto, la ideal avena, una crema de avena que procede de cultivo ecológico y es la alternativa perfecta a la nata. Añadimos el tofu y el cilantro y cocinamos a fuego lento unos 15 minutos. Y ya podemos emplatar. ¡Vaya pinta! Si no habéis probado nunca el tofu, esta receta os va a encantar porque tiene un sabor increíble. Y además, es un plato bajo en calorías porque hemos sustituido la nata por ideal avena. Tenéis que probarla en vuestras cremas y salsas. Y bueno, yo os dejo que me voy a tomar este curry. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!